He obtenido diplomas, certificados, reconocimientos y en este último, que es el concurso nacional, he obtenido una guitarra de Gutiérrez Chavarri, que es muy bonita y de buena calidad. Él es Kevin Gutiérrez Meléndez, un joven de 14 años que representó el talento iqueño en el Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Reyes, que se desarrolló en Lima, logrando ocupar el primer puesto en su categoría. Ante ello, conozcamos un poco más de los motivos que incentivaron a Kevin a sentir afición por la guitarra. Esta experiencia ha sido muy bonita y de aprendizaje, debido a que conocí a muchos maestros de diferentes países, como Guatemala, México, Canadá y Perú, que aparte de tocar de una forma muy maravillosa, también he podido conocerlos y compartir momentos felices con ellos. ¿Desde hace cuántos años que tocas la guitarra y qué te motivó a hacer? Bueno, yo toco desde los 8 años. Comencé tocando con la guitarra de mi papá ya a los 10 años, por el motivo de la pandemia. Ese tiempo que estuvimos encerrados en casa, aproveché para tocar guitarra y perfeccionar mis habilidades. Después, a los 12 años, ya entré a la Academia de la Escuela de Cultura de la Guitarra de Ica y fui perfeccionando mis habilidades como guitarrista con la ayuda de mi profesor David. Refirió que con anterioridad ha participado en recitales, festivales y también en un concurso internacional, logrando ocupar el tercer puesto. El sueño de Kevin es convertirse en un guitarrista profesional que pueda compartir su arte con todo el mundo, otorgando alegría a la población. Sí, he participado en algunos recitales, en el Museo Regional, en la Feria de Libros y también he tenido un concurso internacional en el cual quedé en el tercer puesto. Si hablésemos de tus metas o sueños que te has trazado a futuro en el camino de la música, ¿cuál sería la más próxima? O sea, ¿cuál sería el sueño que quisieras tú cumplir? Bueno, mi meta es ser un guitarrista profesional y poder viajar a todos los lugares del mundo brindando mi música para que la gente disfrute. Finalmente, Kevin, quisiéramos conocer quizás algún mensaje, consejo que le podrías dar a todos los jóvenes, niños que como tú tocan la guitarra o aquellos que también quieren aprender a hacerlo. ¿Cuál sería la motivación, el consejo, un mensaje que quisieras darle tú a la población? Bueno, mi consejo es que como cualquier instrumento, la guitarra no es difícil de tocar y no necesitas de paciencia, dedicación y esfuerzo para poder conseguirlo. Y aparte el apoyo de tus padres, ¿no? Y de apoyo de tu profesor y así, y nunca rendirse. ¿Tus papás están apoyados mucho en tu proceso? Sí, mucho. ¿Y tu profesor también? Obviamente. ¿Algún mensaje para ellos? Quisiera agradecerles por todo el apoyo que me han brindado y que gracias a ustedes soy como un guitarrista, como lo ven ahora. Finalmente queremos compartir con todos nuestros televidentes la pieza musical que interpretó Kevin, titulada Danza del Altiplano. A continuación voy a interpretar una pieza musical titulada Danza del Altiplano, del compositor cubano Leo Brown. ¡Gracias! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.